Lo que fue la decepcionante actuación del último viernes ante Venezuela, tendrá otra chance ante Marruecos. Está viajando en este momento el equipo hacia ese país. Se espera una formación bastante diferente de lo que fue el partido del viernes. Inclusive se cambiaría el dibujo táctico, cambio de arquero. Bueno, mueve las piezas Scaloni para cambiar la imagen que dejó justamente el equipo nacional. Sabido es que Messi no va a jugar. Ya lo se había anticipado cuando se confirmó que Messi volvía a la selección argentina. Más allá de que la Federación Marroquía de Fútbol pide explicaciones por la ausencia del mejor jugador del mundo. Pero algún problema físico fue el partido ante Venezuela. Y además lo que decíamos, ya había un preacuerdo con que solamente Messi iba a jugar el primer partido en España ante Venezuela. Bueno, no va a estar el mejor del mundo otra vez con la selección argentina. Pero decíamos, hubo críticas, no fue buena la actuación del equipo el último viernes. Dejó alguna preocupación y por eso Scaloni se anima a cambiar piezas. Decíamos, este Messi que no está, que ya está en Barcelona. Y que inclusive se lo vio bien acompañado por sus hijos, por su familia, en lo que tiene que ver algunos eventos sociales. Justamente siendo parte, por ejemplo, del bautismo de los hijos de Fábregas. ¡Gracias!